Muy buenas superhéroes, bienvenidos un viernes más aquí al canal de Vlog de Superhéroes para analizar el nuevo episodio que ha traído Disney Plus de Star Wars La Remesa Mala esta pedazo de animación que esta semana, hoy viernes, nos ha dejado un auténtico capitulazo al nivel de los mejores episodios, yo diría, de la animación de Star Wars me ha hecho recordar muchísimo de la mítica serie Star Wars de Clone Wars de esos episodios llenos de acción no voy a entrar en más detalles que me meto con spoilers vamos a entrar directamente con la intro para poder desgranar como siempre este capitulo que ha llegado bajo el titulo Reencuentro o en el caso de inglés Reunion Entro intro y comenzamos este octavo episodio no comienza directamente con la fuerza clon 99 sino que recupera unos personajes que teníamos completamente olvidados, dejados atrás desde prácticamente el principio de la animación, estamos hablando de los imperiales en el caso concreto de Crosshair y del almirante Rampart que como sabemos de la serie animada ya se nos contó se quedó al frente de la instalación de camino, al informar al almirante Rampart que han visto a la fuerza clon 99 en Bracar decide enviar directamente a Crosshair y a su escuadrón para acabar con el grupo de clones dice que a él no le importa perder a esta fuerza clon aunque ahí vemos al primer ministro de camino que empieza a decir que sería interesante pues salvarle la vida a los clones para poder aprovecharse de ello ya vemos ahí como cada uno tiene su propio propósito como es algo que ya veíamos al principio de la serie animada marcado este apunte que va a servir para lo que es el transcurrir del resto del episodio ya si que nos vamos a Bracar, nos vamos a la fuerza clon 99 y aquí vemos ese encuentro con los chatarreros y empiezan aquí a ver la fuerza clon 99 que están pues han sido detectados y se empieza también aquí a poner de manifiesto como hay diversidad de opiniones sobre lo que deberían hacer en concreto vemos como Echo y Hunter tienen diferentes opiniones sobre cuál debería ser el futuro del grupo recordemos que al final del episodio anterior Hunter y Rex estuvieron hablando sobre qué hacer Rex se ofreció para que la fuerza clon les ayudase en esa nueva misión de la que no quiso contar nada con ese grupo de personas que siguen buscando que es acabar con el imperio y que la república resurja pero Hunter no tenía tan claro qué será el camino y aquí vemos como Echo tira de Rex porque lo conoce mostramos que era Star Wars de Clone Wars la gran relación que había entre estos personajes pero Hunter deja claro que ahora mismo tienen ellos otro camino por delante y precisamente en esa línea dicen que deberían hacerse con un botín del crucero Jedi en el que están para intentar saldar su deuda con Zid su plan parece que tiene sentido pero entonces llegan Crosshair y los imperiales y a partir de aquí el capítulo entra en un ritmo frenético vemos como la fuerza clon intenta escapar con el botín hasta su nave pero los imperiales y sobre todo Crosshair que los conoce se va anticipando a sus movimientos y le va tendiendo una trampa tras otra a partir de aquí empieza lo bueno del capítulo aquí es donde yo creo que lo hemos empezado a disfrutar todos y además lo interesante es que esto ha sido el grosso del capítulo esto no han sido los últimos minutos del episodio de lo que ya hablaremos sino que este ha sido lo mollar del capítulo es decir, gran parte del episodio ha estado lleno de acción de ese encuentro de la fuerza clon 99 con Crosshair ese intento de recuperar al que era su amigo intentarle hacer entrar en razón decirle que el chip pues está haciendo que no sea el de siempre y vemos ahí diferentes momentos de acción de como la fuerza clon echa mano de su astucia para intentar pues salvarse por todos los medios desde luego el capítulo respira muchísimo lo que eran los momentos de acción de la serie Star Wars de Clone Wars y eso es un gran acierto que yo creo que nos ha encantado a todos los fans clásicos, a los fans tradicionales que vivimos aquella serie con tanta emoción el capítulo va a seguir de un ritmo más pausado a un ritmo trepidante que se mantiene hasta el final y sobre todo con ese pedazo de final que parece que enlaza en teoría con la idea de los caminoanos recordemos que hay diferentes tramas abiertas ahora mismo en la serie animada y una de ellas es quién está detrás de Omega no sabemos quién contrató a Fennec Chan por ejemplo para conseguir capturar a Omega pero a partir de una de las frases que se dice en este capítulo parece que ya podríamos tener claro que son los caminoanos básicamente porque cuando están hablando las científicas y el primer ministro dice el primer ministro que a lo mejor necesitan una ayuda extra porque los imperiales se pueden poner en medio de su propósito y hablan ahí de que ya tienen a alguien encargándose de esa misión pero quizás tengan que recurrir a una ayuda extra esto me hace pensar que fueron los caminoanos los que contrataron a Fennec Chan que era lo más lógico, lo que ya pensábamos todos pero en este capítulo han tenido que contratar a alguien extra ¿y quién es? pues ni más ni menos que el cazarrecompensas Kat Bain una vieja cara conocidísima de Star Wars de Clone Wars hizo su debut en la serie animada y ha aparecido en multitud de episodios de allí y además ha dado también su salto al mundo del cómic por ejemplo un personaje súper conocido que ha dado grandes momentos y que en este episodio pese a que aparece escasos minutos esa secuencia en la que aparece es maravillosa ahí se recrean un momento de viejo duelo del oeste que es una auténtica pasada vemos ahí ese desafío entre Bain y Hunter maravilloso y sobre todo como se salda dándole vamos a decir esa paliza a Hunter demostrando que él que Kat Bain es superior a los clones por más que la Fuerza Clon99 estén mejorados y por sus diferencias genéticas parece que son superior a los clones normales pese a todo un cazarrecompensas del nivel de Kat Bain le supera de lejos y lo derrota se le da así un importante giro de guión a la serie porque si la Fuerza Clon99 tenían a Omega han dejado de tenerla parece que los Caminoanos contratan primero a Fennec Shang y ahora después han recurrido a Kat Bain para conseguir al fin tener entre sus manos a Omega y sobre todo Viva para conseguir ese propósito que se nos contaba al principio de la serie de conseguir un ejército mejor de conseguir crear unos clones mejores cuando se aludía a tener el ADN originario en su perfecto estado no sabemos cómo se creó a Omega pero parece que su proceso de creación fue diferente al resto de clones que era algo que ya veíamos venir y por eso Omega es tan especial ¿qué ocurre? pues que ahora nos encontramos con que la Fuerza Clon99 tiene que ir detrás de Omega y sobre todo no saben quién la tiene porque no saben qué cazarrecompensas es Kat Bain no sé si esto podría abrir la puerta a que la Fuerza Clon99 recurriese a viejas caras conocidas del universo Star Wars de Sklone Wars a viejos amigos de aquella época que a lo mejor les pudiese ayudar a identificar a este cazarrecompensas aunque a mí la lógica me invita a pensar que van a recurrir a Sid para que igual que hizo con Fenishan intente averiguar lo máximo posible de Bain desde luego un episodio que no hace aguas por ningún lado creo que está superándose el nivel con cada nuevo episodio el anterior me gustó un montón y este creo que ha sido una auténtica pasada me quedo todavía con el gusanillo de no haber tenido ninguna referencia a Cal Kestis que sabemos que tiene que estar ahí por Bracca pero bueno, han decidido no hacer nada a ver si a lo mejor en futuros episodios nos dejan algo pero está claro que estamos ante un producto que aunque sea animado es muy disfrutable nos va a dejar grandes momentos de acción y lo veo una auténtica pasada pese a que ya sabéis que a mí lo que me gusta es el tema de la fuerza el tema de los Jedi lo que creo que para mí es el núcleo de Star Wars eso no lo tenemos para nada en esta serie de hecho no se explora en lo más mínimo ya se veía también venir pero eso no hace que la serie sea menos entretenida creo que han conseguido encontrar su hueco narrativo aunque es cierto que a nivel general lo que es el arco argumental principal de la serie animada es cierto que le falta un poquito de interés es decir, si pensamos que con esta serie íbamos a explorar más de ese tiempo del imperio en el que se tenía que hacer el trasvase de los clones a los soldados normales no estamos viendo tanto de eso si estamos ante un grupo de clones que tienen que también encontrar su hueco en la galaxia y no parece que se esté avanzando en ningún sentido por esto que está todavía muy en el aire se va avanzando muy lentamente y veremos a ver también cómo evoluciona esto de todas formas ese transcurrir de episodios yo lo estoy disfrutando no son episodios de transición que se queden vacíos yo creo que tienen un ritmo bastante bueno y que no hacen que la serie resulte pesada y nada más superhéroes este es mi análisis del capítulo de esta semana quiero saber qué os ha parecido a vosotros así que dejadme vuestros comentarios y os leo ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina